hola como están todos les habla joan alexander y esto es kenclini sean todos bienvenidos a otro vídeo demostrativo de reparaciones de consolas el vídeo que les presentaré a continuación se trata de una reparación la cual le hicimos a esta consola es una consola playstation 4 fab modelo 1215 la cual vino nosotros con una falla un poco extraña la consola enciende nuestra imagen envía su señal al control pero cuando vamos a iniciar un juego ésta se pasma o se va la imagen de la pantalla se queda la luz blanca encendida y se le va la señal al control la consola se queda sin respuesta no responde ninguno de los botones y de la única forma que reacciona es desconectando el equipo ahora vamos a presentarle cómo solucionamos esa falla en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!